antes de comenzar suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos yo soy el chaca y comenzamos qué tal amigos yo soy el chaca amigo les trae otra cuenta de forma gratuita para ustedes una cuenta que tiene al conejo fire break aquí lo pueden checar está aquí lo pueden ver esta cuenta amigos me la de un amigo que se llama marine de hecho fue el que me ayudó con el sorteo pasado de que pasamos el último que pasamos en el canal así que bueno agradeciendo a mi amigo marina aquí les traigo esta cuenta que me dio ya saben que pues él se cambió a la cuenta de la india donde pagan menos los sorteos así que esta cuenta latina abandonada y me dijo que la puede dar en mi canal que la pueda regalar así que bueno amigos les traigo esta cuenta nueva que está un poco chetada digamos que tiene personajes interesantes así que vamos a verla vamos a analizarla como les digo agradeciendo a mi amigo marín que me dio esta cuenta también para darle aquí en el canal vamos a checar los personajes que contiene todo lo que tiene esta cuenta vamos a empezar con el conejo aquí podemos ver que tenemos también el astronauta vean este estaba en lotes y costaba como 1200 o algo me parece o sea está bastante bueno y tenemos al conejito amigos pueden ver que tenemos aquí todo lo del conejo me parece que por aquí tiene la mochila aquí tiene el cuerpo y aquí tiene la cabeza del conejo así que bueno ahí tienen al conejo completo el personaje completo vamos a ver a quién tiene de voz me parece que no tiene mucha skin de voz solamente tiene algo de hands up algo algo hazma más bien así que bueno vamos a ver lo demás que tiene por aquí tenemos a mar a vamos a ver tiene amar a la del pase de batalla pues es la única que han sacado tengo entendido vamos a ver a quién tiene de meis me parece que es el del pase de batalla en el pase batalla 9 vamos a ver tiene anicto stronghold también en el pase de batalla veanlo aquí nivel 50 tiene también a atler aquí pueden checarlo también tiene este personaje que salió que está en esa promoción de cold war así que bueno también tiene a kruger vamos a ver cuál tiene de kruger tienen los dos este personaje que es el que salió correcta en el pase de batalla y también este que será en la séptima temporada así que vamos a ver qué más tiene esta cuenta tiene a makarov también aquí pueden verlo tiene exila me parece que la del pase de batalla aquí está la del pase de batalla tiene a gunso amigos gunso gunso el de las cajas este es el de las cajas o el del sorteo no sé muy bien me parece que es el del sorteo aquí lo tiene también a gunso vamos a checar tiene al personaje curtido tiene a la o rider vamos a ver qué skin tiene de este personaje uy amigos algo muy interesante se me estaba olvidando que tiene al skin de la al esquina esqueletón esta es que ya saben que salió en lotes y costaba con unos 900 copo y así que bueno tiene este skin y todo el lote completo ahorita para que lo vean lo vamos a equipar todo de hecho por aquí debe estar la mochila no es la mochila de halloween ahí está se le equipamos ok pero estamos checando los personajes así que bueno nos quedamos aquí con esta personaje ahí tenemos más skin de ella tenemos la amazonas tenemos la dar stroke tenemos la mystic también tenemos la arctic y bueno vienen siendo todos pero por esto yo creo que vale mucho la pena la cuenta también está esta persona que estaba en lotes y que no mucha gente lo consiguió así que bueno también tenemos este personaje vamos a ver tienen el pase batalla y este también vamos a checar más personajes tienen tiene también al propet el propet solamente tiene uno yo tengo a los dos pero es también está bueno desde los épicos está interesante también tiene al espectre vamos a ver cuál tiene es el del pase batalla del aniversario también tiene acero nebula me parece va a ver ahí está acero nebula también también tiene una tendencia y vamos a ver a tiene el el del modo zombies amigos como les digo este personaje está muy exclusivo ya que es el del modo zombies y este lo consigues con bastantes piezas lo cual estaba algo algo difícil de conseguirlo así que bueno mucha gente lo tiene también tiene a nicolai tiene al zombi ted tiene a este tiene este güey también este compadre ahí que está medio o no sé como tipo alemán no sé qué onda tenemos también a tengo tenemos a tianxiao a lembrechenko tenemos al capitán tenemos a park vanguardia bueno están saliendo más personajes de los que yo pensaba tiene aquí operaciones especiales 4 me parece que viene siendo todo amigos así que bueno básicamente por lo que vale esta cuenta es porque tiene al conejo tiene al conejo y tiene a la orrider la esqueleton la la de halloween así que vamos a equiparla completamente aquí ya lo tenemos bueno no le equipaste mi chaca no le equipaste mi chaca tienes al conejito también está gunso se me olvidaba un uso le ponemos equipar así que bueno hicimos la otra equipar también tenemos la mochila y podemos poner este lo que viene siendo la arma por ahí la de halloween cual es la m4 a la m4 de halloween fusil de asalto en el 4 de halloween armero por aquí tiene que estar según yo no cuál era la que daban en la cuál es la que daban este en la de halloween amigos que ya se me olvidó en el lote de halloween daban un arma y y todo de halloween así que bueno aquí la vamos a dejar así ya se me fue la onda así que bueno tiene a la esqueleton tiene la esqueleton tiene el personaje también del conejo y tiene como unos 10 personajes también tiene la tendencia el del modo zombies y también tiene este lo que viene siendo muchos personajes del pase batalla así que está interesante la cuenta amigos aquí pueden ver la que está abandonada nos metemos aquí y todo dice nuevo 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 así que bueno ya esté la forma en la que pueden participar solamente pongan abajo yo participo este ya llegando a las 5 mil vistas en esta ocasión ojalá que lleguemos 5 mil vistas para que compartan este vídeo con sus amigos díganle que estamos sorteando esta cuenta de forma gratuita para todos ustedes para que comiencen de una forma porque hay mucha gente pues que no tiene ningún skin no tiene dinero suficiente porque bueno tiene muchas complicaciones no toda la gente tiene la capacidad de estarle metiendo dinero al juego así que esta cuenta es para ustedes de forma gratuita amigos solamente suscríbanse a este canal es lo primero y lo más básico traigan a sus amigos y díganle que la estamos sorteando para que lleguemos a las 5 mil vistas en tan solo una semana o lo que se atarde en llegar así que bueno ahí está la cuenta para ustedes y bueno amigos yo me despido espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse por favor compartan demasiado el vídeo para que lleguemos hasta las 5 mil vistas muy pronto y bueno nos estamos viendo que estén muy bien amigos hasta la vista chao chao yo soy el chaca adiós nos vemos